Hay diversas prendas que puedes utilizar en varios códigos de vestimenta, siendo la misma prenda. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor y conferencista y en este espacio en Videoconsejos Imagen te voy a dejar una recomendación para utilizar los mismos jeans en tres códigos de vestimenta distintos. La primera combinación que te voy a recomendar es esta combinación informal, que seguramente ubicarás cuando vas en alguna reunión con tus amigos, pero es sumamente informal, para vestir en un domingo que vas al cine, qué sé yo, ese tipo de cosas puedes utilizar esta combinación informal. Pero antes de iniciar con las combinaciones, déjame te platico que lo ideal es que tus jeans sean jeans clásicos, jeans sobrios, sin ninguna aplicación, algún deslavado, eso de los estoperoles, ni que estén rotos por supuesto, porque lo quieres utilizar en diferentes códigos. Por lo tanto, a lo mejor si están rotos te funciona para el informal, pero ni de chiste te va a funcionar para el semiformal. Por lo tanto, procura comprar unos jeans que sean muy sobrios, los jeans clásicos. Entonces, ¿qué recomendación para este código informal en donde prácticamente no requieres nada de código, nada de contexto? Bueno, pues aquí te recomiendo que utilices una playera. Una playera te puede funcionar bien. Estas t-shirts que son sumamente informales, pues en este código van bien. Si tú le pones pulseras, no vas a tener problema. Puedes utilizar un reloj, por ejemplo, un reloj como estos, que se pueden utilizar inclusive en lo casual, pero no tienen mayor problema en lo informal. Le pones un, por ejemplo, este cinturón, que es un cinturón tejido, de color, a mí me encantan, por cierto, pero utilizas este cinturón. Y ya en la parte de abajo inclusive puedes utilizar unos tenis, con estos calcetincitos cortos, que a mí me gustan también, unos tenis, calcetines cortos, e inclusive puedes arremangar los pantalones, puedes arremangarlos y no vas a tener mayor problema porque estás en un código informal. Eso te puede funcionar, prácticamente este código no requiere nada, pero fíjate cómo los jeans van bien en este código informal, pero también van a ir muy bien en el casual y en el semiformal. Continuamos entonces con el semiforme, con el casual, perdón. Continuamos entonces con este casual. El segundo código de vestimenta que te voy a recomendar es el código casual. Ya no es el informal que ahorita veíamos, más bien este tiene que ver con algo un poquito más arreglado, que te sirve para diferentes reuniones, para diferentes eventos, más en lo social que en lo profesional, pero en algunos contextos inclusive te van a servir hasta para lo profesional. En este código casual te voy a recomendar que utilices los mismos jeans y ahora le vas a poner por ejemplo pues esta playera polo. Me gusta utilizar mucho estas playeras polo. Podrías utilizar inclusive una camisa casual, también te podría funcionar y no le veo ningún problema, pero le pones una polo, le pones por ejemplo un cinturón que ya es distinto al que veíamos ahorita, este por ejemplo este cinturón que ya va a ir en combinación con la correa del reloj, cuando tú lo utilizas con esta correa, pues te puede funcionar y también le pones unos zapatos, en lugar de los tenis le pones unos zapatos. Oye, los zapatos formales de mi traje, no, le vas a poner unos zapatos casuales, los mismos zapatos que utilizarías, qué sé yo, con un pantalón de vestir, pero que vas a utilizar con una combinación más casual, bueno, pues se puede hacer. Entonces, para esta combinación casual va a ser el mismo par de jeans, los mismos jeans, le vas a poner una playera polo, una camisa casual en su defecto y le vas a poner unos zapatos, un cinturón y un reloj en combinación con lo que veíamos. Puedes utilizar o no pulseras, eso ya será de tu recomendación o de tu consejo, pero en realidad lo que tienes que hacer es esta combinación para un código casual. Vámonos con el siguiente, el código que es más semiformal o inclusive se va hacia el business casual. Y por último tenemos el código de vestimenta, digamos el máximo que vas a poder utilizar trayendo unos jeans y es este código semiformal que a veces se aplica como business casual, solo en algunas empresas, ten mucho cuidado porque hay empresas que dicen no lo puedes utilizar, no se usan jeans en business casual o en este código semiformal, pero yo te diría si se permite, te lo dejan o tú eres el que decide si lo vas a utilizar o no, es bien válido y a mí me gusta mucho utilizar esto. Yo no soy partidario de utilizar estos jeans con corbatas formales, jeans con corbatas no, por lo tanto te diría que aquí lo puedes complementar bastante bien si tú le pones por ejemplo unos zapatos, pero ahora ya no son los zapatos que ahorita veíamos, son unos zapatos un poquito más arreglados, un poquito más adecuados para la ocasión, le pones unos calcetines que también sean más adecuados, un calcetín pues en un código o en un color más bien sobrio y lo compensas con o lo combinas con este cinturón que estamos viendo que es un cinturón negro, un cinturón que va mucho con la gama cromática de los zapatos y que también va con la gama cromática del reloj, el reloj también tendrá que ser de correa, un reloj mucho más formal, le pusimos una camisa además blanca que es mucho más formal que una camisa con estampados y ese tipo de cuestiones, entonces tienes una camisa blanca, tienes el reloj con esta correa en el mismo color que los zapatos y el cinturón y bueno pues le puedes dar el toque por acá con este pañuelito que me puse yo, pues es un pañuelo más bien informal, de estos que son más bien pues en un color llamativo, que pones además poco estructurado, bueno pues te puede funcionar porque al final del día tres jeans, no quieres verte algo muy formal, estás haciendo esta combinación que es bien válida. Yo creo que con esto cerramos entonces estos tres o estas tres formas de combinar estos jeans, son tres códigos distintos, son los mismos jeans, importante que en el código semi formal o business casual no tengan ningún deslavado, ninguna aplicación muy evidente, tienen que ser muy sobrios, muy pues de alguna manera clásicos, estos jeans. Y bueno pues hasta aquí el vídeo, es un vídeo distinto, me han estado pidiendo que haga este tipo de vídeos, así que a ver qué les parece estos vídeos, ya los seguiré haciendo con mayor frecuencia y si quieres que hable de algún tema en específico, tienes duda de cómo combinar algo en específico, déjamelo en Instagram, en mi versión de Instagram en Humberto Gutiérrez V, te voy a dar una respuesta y lo traigo por acá a mi vídeo y a mis diferentes secciones. Saludos.